Bienvenidos a un nuevo episodio de Overthinking, el podcast que te invita a sumergirte en las profundidades del pensamiento y el crecimiento personal. Yo soy Joini Sedano y hoy estamos a punto de explorar un tema fascinante y fundamental para nuestra evolución, la inteligencia emocional. Pero antes de sumergirnos en este viaje, quiero presentarles a una experta en la materia, alguien que ha dedicado su vida a comprender y guiar a otros en el fascinante mundo de las emociones. Tenemos el honor de estar acompañados de nada más y nada menos que la psicóloga María Ángeles Altagracia. María Ángeles, bienvenida. El placer es para mí estar en este espacio con ti. El placer es todo mío. Yo, bueno, di la introducción de que eres psicóloga, si quieres decirnos a todos específicamente, si hay un área en específico. Sí, claro, yo soy psicóloga clínica, universada de la Universidad Católica Santo Domingo. Lo voy a decir en el año para que no me circule la edad. Tengo una especialidad libre sobre intervenciones en psicoterapia. Este tipo de especialidad lo que nos brinda los terapeutas es la posibilidad de poder ampliar sobre las diferentes ramas o escuelas o tipos de técnicas, por lo dicho, para que puedan entender a lo que pasaron que existen dentro del campo de la psicología o de la psicoterapia. Sin embargo, yo me siento muy identificada con lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y como en un lado de las emociones, de las personas y todas estas cosas, no se acaban los estudios. Estoy haciendo una segunda maestría actualmente para profundizar lo que es la terapia cognitivo-conductual. Ya que como mencioné, es por la que más me identifico, en la que considero que suele tener mejores resultados. Y bueno, profundizar un poquito, perfeccionar y siempre mejorar. Siempre mejorar, esa es la palabra. Vamos a anotar eso por ahí. Siempre mejorar. Vamos a entrar de lleno en este tema, María Ángela, que a mí realmente me apasiona muchísimo. Yo quiero que tú nos expliques, desde tú como psicóloga, qué es la inteligencia emocional y por qué es importante en nuestras vidas, relaciones personales y profesionales. Ok. Antes de darte la definición, digamos que universal o que nosotros utilizamos para, cuando hablamos de este tema, es bueno y muy importante comentar que las emociones no tienen inteligencia. Las emociones no se autogestionan, las emociones simplemente se sienten. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos estamos refiriendo a cómo nosotros poder manejar las emociones en cuanto a qué lo provoca y qué me viene a decir. Mira, sacar esta parte racional de las emociones. Entonces, partiendo de aquí, podemos decir que la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Como mencioné anteriormente, identificar qué las provoca y qué me viene a decir, porque todas las emociones no vienen a decir algo. Partiendo de este punto, entonces, influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro bienestar en general, porque nos ayuda a comunicarnos de manera efectiva o a veces a resolver conflictos o mantener relaciones saludables cuando las sabemos gestionar. ¿Cuáles son esas principales habilidades que componen la inteligencia emocional? ¿Cómo pueden las personas desarrollar esto en su vida diaria? Bueno, parte de lo que serían las habilidades sería tener un poco de autoconciencia de nuestras emociones. Ya que, por ejemplo, hay personas que me dicen, no sé reconocer cuando lo que siento es ira o cuando lo que siento es decepción o cuando lo que siento es tristeza. O sea, lo importante es tener autoconciencia. Es la parte, diría yo, más difícil porque entonces ahí también entra lo de ser autocrítico. Un paso menos. Pero es muy importante saber ponerle nombre a la emoción para poder identificarla. Saber qué estoy sintiendo para poder identificarla. Entonces, la autoconciencia es fundamental. Esto nos lleva a lo que sería la autorregulación. Una vez que sé qué emoción estoy sintiendo, entonces, y qué me lo provoca, puedo buscar o regularme emocionalmente cuando esta emoción es desagradable. Que esto también nos ayuda con la empatía y con las habilidades sociales. Ya que mencionaste lo de la autoconciencia, hablemos un poquito de eso. Vamos a profundizar más en ese tema. Cómo las personas pueden llegar a comprender mejor sus propias emociones. Hay, no sé, tips, consejos y algún dato que tú nos puedas dar de cómo nosotros podemos tener autoconciencia emocional. Bueno, como ya he comentado creo que de dos ocasiones, preguntas anteriores. Saber identificarla es lo principal. Para eso, como tips para nuestra audiencia, puedo recomendarme que busquen a sí mismo Google Roda de las Emociones. Ahí va a salir una imagen donde va a haber una rueda, ¿no? Para llegar a la redundancia, ¿verdad? Y va a ver lo que son las emociones primarias y luego se va ramificando en secundarias y tercindarias. Entonces, ahí puedes ir conociendo lo que sería el campo de las emociones que existen, todas las emociones que existen. Y tal vez, si te cuesta identificarlo, puedes profundizar un poco la búsqueda y ver entonces qué provoca, cómo se siente estar triste, cómo se siente estar enojado, para poder nosotros poder identificarlos. Bien. Entonces, tener conocimiento de cuáles son las emociones. Y, por ejemplo, también una de las cosas que suelo utilizar mucho en terapia es llevar un diario de emociones. Hoy me sentí, hoy me sentí triste, en la mañana me sentí no pan en el trabajo. O sea, irle poniendo nombres e ir identificándolas a lo largo del día o de la semana. Y mira qué bueno que tú mencionas diario de las emociones, porque básicamente todos nuestros temas de este mes combinan a la perfección o terminan siempre en el diario, que fue nuestro primer tema del mes. Y en mi caso particular, una de las cosas que más me ayudó a darme cuenta de ciertos factores emocionales que me estaban afectando fue el diario. El llevar un registro de mis emociones y de cómo me hacían sentir ciertas cosas me permitió darme esa, eso de que hablábamos del autoconocimiento, de identificarlas, se me hizo más fácil entenderlo y sobrellevarlo gracias al diario. Claro. Porque cuando ponemos las cosas por escrito, le vamos, deja de ser, digamos, abstracto. Cuando lo ponemos por escrito, ya deja de ser abstracto. Tiene una forma que no se entiende. Y tiene una razón. Inclusive, escribir nos sirve de desahogo. Cuando estamos muy tristes, cuando estamos muy enojados, pero estamos solos, o no tenemos la confianza en hablar con alguien, escribir lo que sentimos en ese momento nos ayuda a liberar. Claro. Lo que nos entiende. Como un desahogo. Entonces, llevar un diario emocional es muy importante, porque te va diciendo cuáles son las emociones que sueles sentir a lo largo del día o de la semana, porque no tenemos que limitarnos solo a un día. Y también saber que a lo largo de un día sentimos varias emociones. Entonces, la gestión emocional, ¿qué es otra parte clave de la inteligencia emocional? ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para lidiar con esto? Sobre todo con las que más nos afectan, que son las negativas. Bueno, yo te quiero corregir que no existen emociones negativas. Ah, bueno. A ver, desarrolleme eso, por favor. Por ilustre. Claro. Todas las emociones son válidas, porque todas las emociones vienen a nosotros a decirnos algo. Ok. Entonces, y antes de entrar en lo que es la pregunta como tal, me gustaría fomentar un poquito esta parte de lo que no existen emociones negativas. ¿Tú dirías que el miedo es una emoción negativa? No, porque el miedo me está prácticamente avisando de que algo que voy a hacer es peligroso. Exactamente. El miedo es una emoción tan maravillosa que es lo que nos ha llevado al siglo XXI, al 2023, desde la creación de la humanidad. Porque el miedo es lo que nos dice, estás en peligro, huye o pelea. Es nuestro instinto de supervivencia mismo. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la tristeza? La tristeza nos dice que algo, nos falta algo, que nos hace falta algo, que perdimos algo. No necesariamente es negativa. Es desagradable porque no nos gusta. Ok. Porque es el sinónimo de la pérdida. Bien. Pero es parte de la vida misma. Es decir, que debemos cambiar el concepto de negativa por no agradable. Exacto. Pudiera ser desagradable porque hay nadie que está triste, nadie le gusta. Bien. Pero eso no es negativo. Vamos a gestionar esa tristeza. Entonces, ahora, una de las preguntas, ¿cómo nos gestionamos? Primero, reconocerla. Y creo que a lo largo de la entrevista he hablado de identificarlas en todas las preguntas. Sí, es sumamente fundamental. El saber reconocer lo que estoy sintiendo. Y luego, aceptarla. Porque la emoción nos viene a decir algo. ¿Qué me está diciendo esta tristeza que estoy sintiendo hoy? ¿Qué me está diciendo esta ira? ¿Qué está pasando en mi vida que me tiene de mal humor? Es como algo de alerta. Vamos a reconocerlas. Vamos a aceptarla y analizar. ¿Qué nos está trayendo esto? Generalmente, ¿qué nos molesta? Cosas que perturban nuestro espacio vital, que rompen nuestros límites. O sea, vamos a gestionar esta parte. Entonces, luego de aceptarla, vamos a, digamos, de alguna manera, añadir respuestas constructivas. Ok, me molestó que yo y mí se hayan expresado de otra manera, que yo sentí que fue ofensiva para mí. En vez de yo responder de la misma manera, vamos a hacer algo que me distaiga, que me relaje, y que me pueda hacer que calme este mal humor. Para luego, yo poder conversar con él y decirle, mira, cuando hablamos otra vez, me pareció ofensivo lo que me dijiste. ¿Por qué? Porque si respondemos con la misma ira en el momento, posiblemente no llegamos a ningún acuerdo. Y posiblemente rompamos relaciones, porque tú te vas a defender y yo también. Como decimos en psicología, nuestro cerebro no es teniendo, hablando. Es la ira, hablando. Y al final no vamos a solucionar nada. Entonces, identificar, una vez que sabemos quién nos provoca esta emoción, tratar nosotros de, después que la aceptamos, ver cómo podemos regularlo emocionalmente. Y eso puede influenciar, puede ser, perdón, salir a caminar un rato, escuchar música. Cada quien tendría su propia forma de canalizarlo, ¿no? Cada quien tendría su forma de canalizarlo, de cargarse como en solo en cine. Ok. En terapia. Como te recargas después que estás agotado. En el salario. Entonces, yo por lo que, porque te sigo, veo que te gusta hacer ejercicio. Pues seguramente tú haces ejercicio. Bueno. Bueno, creo que vas un dato personal. Cuando yo estoy ante ciertas situaciones así, que, bueno, lo que he aprendido, y no puedo decir que anteriormente era así, pero lo que sí hago cuando estoy en eso, frente a esas situaciones, que entiendo que no es bueno seguir la conversación en ese momento y dejarla para después, independientemente de con quién sea la conversación. Pues yo, o normalmente sí, salgo a hacer ejercicio o probablemente esté tocando la guitarra. Esas son las dos formas. Y cuando incluí el diario en mi vida, entonces ya esa es otra también estrategia que utilizo para canalizar. El escribir realmente me libera bastante. Sí, porque tú comienzas a escribir contigo mismo, tienes que medir palabras, no estás sostendiendo a nadie, te canalizas, y a veces escribes cosas que no le dirías a otras personas. Entonces, es una forma también de tu liberación. Bueno, cuando ya yo no esté en el car, cuando ya yo no esté en esta tierra, que se agarren ese diario ahí, dígale. Cuando, ay, te iba a decir algo, ya estás en mi vida. Te estoy a rezar. Bueno, iba a decir esto, que prácticamente es importante que así mismo, como tú identificas tus emociones, es por lo que tú identificas. Qué cosas te relajan, te calman, o te suben cuando estás triste. Bueno, eso, que te cambien el mood, por decirlo así. Hay algo, Mariam, que me gustaría preguntar. Muchas veces, bueno, tenemos este tipo de personas y que dan mucho, que son personas que son del todo o nada. Pero muchas veces estas personas que tienen, y yo sé que muchos se van a sentir identificados con esta pregunta que te voy a hacer. Estas personas, y me pasaba a mí anteriormente, como que anteriormente yo siempre me quedaba esperando que ciertas acciones de los demás sean exactamente como yo las tenía o parecidas en mi imaginación. Y no se daba el caso, ¿verdad? Porque primero nadie sabe lo que yo estoy pensando, ni cómo yo estoy pensando que el otro va a reaccionar. Pero cuando eso no sucedía, entraba yo en una frustración de que me enojaba con esa persona, pero ni ella sabía que yo estaba enojada por su comportamiento, porque tampoco sabía cómo yo quería que actuar antes de esta situación. Lógicamente, yo puedo decir que aprendí bastante de cómo manejar esto, pero tú en el ámbito psicológico, al enfrentarte a pacientes con este tipo de frustraciones, por esperar tanto de los demás, ¿cuáles serían esas herramientas que tú les darías para manejar esa emoción? Bueno, es importante aclarar que cada quien reaccionamos ante eventos y situaciones diferentes, inclusive hijos de padre y madre en una misma casa, con la misma educación, un evento le puede aceptar de manera diferente. Que tú seas, por ejemplo, del tipo de persona que yo te llamo y te digo, ay, mira, me aceptaron el trabajo nuevo, y te hagas paciencia, ay, Tichu, qué bueno, me voy a celebrar. Eso está bien, pero si yo lo que te digo, ay, guau, qué bien, tú siempre lo ganas que te propones, estoy muy orgullosa. No significa que yo no esté feliz porque no quiero hacer una fiesta. Exacto. A lo mejor esta persona que quiere hacer una fiesta, esa es su forma de demostrar las cosas, conmigo, a lo mejor yo, por decirte palabras calentadoras, es suficiente, y así. Con el tema de las respuestas, puede pasar algo que es similar a lo que serían los cinco lenguajes del amor. Has leído el libro. Ese no. ¿O lo has escuchado? No. No. Los cinco lenguajes del amor. Habla de que existen diferentes idiomas de amor. Está el que es palabras, o sea, los voy a decir como recuerdo ahora mismo, siempre se me escapa a otro, que son de palabras. Es este tipo de persona que siempre está mejor, te amo, es importante para ti, estoy feliz cuando compartimos juntos, estoy feliz de que estás en mi vida, y todo es muy, así, estoy muy orgullosa de ti, tú siempre lo puedes lograr. Están los regalos. Esto se puede confundir a veces con personas interesadas, pero estos regalos no necesariamente son costosos, sino de, oh, wow, Johnny, qué bien que conseguiste un trabajo, te voy a llevar un dulce, te voy a comprar un, no sé, un lapicero con tu nombre, para que, o sea, estos detalles, estas personas que son detallistas, que siempre tienen algo que ofrecer, materialmente hablando, sí, pero no necesariamente costoso. Inclusive, hasta mira, vi esta paleta, y recuerdo que es eso, que sí, de atrás. Sí, ese es de regalo, está también el que es de contacto físico, es este tipo de persona que siempre está abrazando, que siempre te está de la mano, que siempre tiene, está sentado al lado de ti, pero tiene tu mano encima de la pierna. Siempre hay un contacto. Está también el que es tiempo de calidad, este tipo de persona que va a tu casa, compartir contigo, ver televisión, aunque no tenga contacto físico, aunque no todo el tiempo te está diciendo, por lo que te amo, aunque no te lleve un regalo, pero está contigo en ese momento, y no existe teléfono, no existe demás cosas, y me falta otro. Pero de verdad, que siempre se te olvida uno. A ver, cuando se buscan verdaderamente, actos de servicio, es esta persona que está para ti, cuando tú tienes un problema, un lugar, a resolverlo como se puede, y hasta que ese problema no se resuelva, yo no me muevo. O, por ejemplo, ya con tu hermano, que, bueno, que te doy un vaso de agua, o hice café y te traje café, te lo traje, o sea, te estoy haciendo el servicio de traértelo a tu cuarto, porque tú estás concentrada trabajando, y no tienes tiempo, y entonces yo te lo preparé, te preparé la cena. Entonces, eso, tener actos de servicio hacia el otro, son cinco diferentes. Entonces, según nuestro lenguaje principal, de amor, porque también podemos tener una combinación. eso te lo, eso te lo, estaba a punto de preguntarte. Sí, nosotros vamos a reaccionar ante algo que le suceda a nuestras amistades. Lo mismo pasa. Entonces, en este caso sería identificar cuál es tu lenguaje del amor, o cuál es que tú te sientes, cómo vas a reconocerlo. Siempre es importante en psicología reconocer las cosas. Y hacer un pequeño test y ver cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, de tu madre, de tu hermano, de tus amigos. Porque de eso se trata, el cómo tú vayas a reaccionar ante sus reacciones, de tus cosas que le compartas. Entonces, la que quiera hacer una fiesta, posiblemente sea una persona de regalos, una persona muy atenta, muy, de muchos detalles, y quiera hacer algún detalle grande porque es algo súper grande. Pero a lo mejor yo voy para tu casa a celebrar o beber un café lado junto porque es que es chulo. Y a lo mejor tu pareja te dice, ay, mi amor, Kimmy, estoy muy orgullosa de ti. Y no significa que uno de nosotros que uno te quiera menos que el otro. Exacto. Muy importante ese tema. Porque muchas veces entramos, no, de verdad, muchas veces entramos en la comparación y es bueno entender que hay diferentes formas de querer, diferentes formas de prestar atención, diferentes formas de amar. De hecho, hay una frase como que dice, el que yo no te quiera como tú quieres que te quiera. No significa que no te quiera con todo mi corazón. Totalmente. Guau, qué cierto. Mira, entremos en el tema de la empatía. Hablemos de la empatía. ¿Cómo pueden las personas mejorar su capacidad de empatizar con los demás? Ya que, creo, entraría dentro de este tema de la inteligencia emocional. Sí, porque la inteligencia emocional también es como ser empático con yo mismo de alguna manera. La empatía no es más que la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, ser empático con los demás es, a lo mejor a mí se me está cayendo el lugar ahora mismo, pero es una situación dentro de mi crisis existencial que tú lo ves diferente y que para ti uno no se está acabando porque cuando tú pasaste por eso o si tú pasaras por eso, tú entiendes que no reaccionarías como estoy reaccionando yo. Me pasa. Pero es muy lindo el que se está acabando. O sea, imagínate cuando tú estás en crisis, cuando tú te sientes mal por otra cosa que a lo mejor para ti es más importante, pero posiblemente para otra persona a su vez no sea tan importante. Entonces, tratar de ver que esa persona realmente está pasando por un buen momento, por una mala situación o por un muy buen momento, sentirte feliz por esa persona como estarías tú si te estuviera pasando algo bueno, sentirte triste por esa persona como te sentirías tú si estuvieras en el momento de tristeza. O sea, tratar de literalmente ponerme en su zapato de que es un mundo que se está acabando y entonces desde esa emoción no invalidarle la emoción que estás sintiendo, pero tratar de ayudarle a buscar una salida. Esto en dado caso de que sea algo de alguna manera de una crisis existencial como decimos así o de alguna situación de felicidad que es donde generalmente requerimos más empatía. Entramos en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la comunicación emocional? ¿Cómo nosotros podemos aprender a expresar nuestras emociones de manera efectiva? Nosotros en psicología tenemos un término para esto que es la comunicación asertiva. No sé si la has visto. asertiva se escribe incluso con S. La comunicación asertiva es la manera de nosotros expresarnos, decir las cosas que nos molestan, que nos ofenden, que nos quieren, que nos lastiman y ofender a los demás. Ahí entra también y perdón que te interrumpa, entra también el detalle de que en el caso de las parejas por ejemplo que es el caso más importante de que vamos a decir bueno, siempre me enojo porque pone ese vaso en ese lugar, pero yo nunca le he comunicado que el vaso me enoja que lo ponga ahí porque no va ahí y se puede caer y se puede romper, pero yo nunca he comunicado eso. Por poner un ejemplo, es algo estúpido, pero por poner un ejemplo. Sin embargo, siempre que pone el vaso ahí, yo nunca le he dicho por favor, o sea, que no lo ponga ahí ni por qué. Simplemente en el momento en el que él lo ha puesto ahí he empezado a pelear y él nunca ha entendido por qué yo peleo cuando pone el vaso ahí, pero tal vez que yo nunca lo he comunicado a esto que nos estamos refiriendo. Sí y no. A ver. Porque realmente que tú no se lo dices. Sí, exacto, es lo que estoy diciendo, a eso que nos referimos de la comunicación de mis emociones cuando pasa. Al final. Exacto, y al final explotas y él se te va como... ¿Y qué pasó? Ajá, exacto. Que es el tema mayor, ese tema mayor que mira, a mí en lo personal muchas veces me siento hasta mal cuando los hombres, tú sabes, cuando tú estás dentro de ese grupo de hombres y empiezan a decir, no, porque la mujer es tan loca, porque ella por todo pelean y por todo... Y creo que ahí es donde entra el detalle de tal vez no es que todo le molesta, sino que ella no comunica las cosas que le molestan y tú la sigues haciendo porque ella nunca te ha dicho o él, para no encasillar, ¿verdad? Porque eso se ve de ambos lados. Claro. Bueno, yo te quiero poner un ejemplo tal vez que te puede solucionar en este tema para ti que tiene que ver en lo de las grabaciones, de planificación de contenido, etcétera. Y a mí me funciona para mis pacientes con mis horarios y es cuando una persona no llega a tiempo a la hora curvada. Nos molesta porque es nuestro tiempo que hemos dedicado para esto que se está faltando y que al final si es algo que por ejemplo bueno de tu parte que es para tu contenido tu programa es esta hora y posiblemente ya cuando terminemos esta reunión tú tienes otra cosa que hacer. Correcto. A lo mejor no y no pasa nada y te puedes extender hasta completar el tiempo que habías apartado pero a lo mejor si tienes otro compromiso tienes que cortar. Con los pacientes pasa si es la primera vez yo le doy su hora completa pero le aclaro de que el tiempo restante o sea el tiempo que llegaste tarde se te va a restante tu hora de consulta porque hay que respetar el tiempo de los demás. Entonces ¿cómo yo matifico eso? Que estoy molesta que no me gusta y que es bueno respetar en la hora cortada. Entiendo que el report no se te complicó el transporte o entiendo que no habíamos hablado sobre este tema anteriormente también pasa que a veces los pacientes piensan que por sí te puede poder poder llegar a suele suceder aquí en la policía dominical y entonces digo bueno entiendo que este punto tal vez no se aclaró en un principio sin embargo no me gusta que se elegir y respeten la hora porque eso afecta a los demás pacientes o en tu caso afecta el cronograma del contenido etcétera por lo que me gustaría que una próxima ocasión que veas que se te va a complicar y que no puedas llegar a tiempo con anterioridad para poder entonces reagendarte o ver que otras opciones tenemos pero para no faltar esta hora o para que no para que luego o lo que sea haya pasado fenomenal fenomenal muy diferente muy diferente es una comunicación ideal no siempre logramos yo debo decir yo debo decir que en los últimos meses yo he aprendido a ser más tolerante y a escuchar más porque era algo que tal vez no se me daba bueno no se me daba y desde el punto desde el momento en el que yo entendí que bueno situaciones pasan cuando una persona falla o sea cuando en ese caso por ejemplo del horario que básicamente aquí sí es un factor muy 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 importante en Estados Unidos eso es del horario y algo que yo he aprendido es dejar que la otra persona me explique porque normalmente cuando tú sabes que estás en falta lo primero que tú haces al llegar es explicar el por qué claro tenemos la diferencia de las personas que siempre vienen con excusas que ya las conocemos que ya sabemos que son personas así pero no todos vivimos todo el tiempo con excusas entonces he descubierto de que siempre el que está en falta lo primero que hace es que llega dando explicación lo que quiere decir que a una persona que te está dando una explicación le importa que tú no tengas un mal concepto de él o de ella de que sepa sí pero a veces es tal que el que se hace el loco el buen dominicano si no te dice nada es tal que se hace el loco exacto ahí es donde entra la segunda fase de la que te hablé bueno de la que te voy a hablar la segunda es de que también yo tengo personas que no son comunicativas o que no entienden que no necesitan o sea decir nada y que se sobreentiende de que si llevo tarde fue por algo ahí es donde yo pregunto de manera calmada obviamente también he entendido de que la persona tiene decisión propia de si responder o no y que no es obligatorio sí pero por eso te digo estos puntos perdón que te interrumpa es bueno tomar en cuenta estos puntos porque primero tú estás notificando cuál es la situación exacto y esto puede provocar calcó en el ejemplo que diste es ofensiva ajá exactamente cómo me hace sentir me molesta porque tengo una agenda con otro paciente o en tu caso tengo una programación o lo que sea qué tú esperas para finales de problema y para que no se vuelva a repetir una petición me gustaría que en la próxima ocasión por favor me notifique ah y una consecuencia te va a ayudar es cierto si para la próxima vez vuelves a llegar tarde en tu caso la reunión será cancelada no te voy a dar el servicio o recuerda que se te va a descontar ese tiempo de tu hora de sesión y para no estás diciendo cuál es el problema cómo te sientes qué tú esperas para solucionar el problema y por eso la consecuencia si no pasa y para cada caso de la vida podemos nosotros tener básicamente vamos a llamarlo borrado para cada situación de la vida como esta podemos nosotros de esas cosas que sabemos que nos molestan podemos tener como un borrador así en donde ya nosotros cuando sucedan esas cosas sepamos manejar esa emoción y tratar de actuar lo más calmado posible claro el borrador sería cuál es la situación cómo me hace sentir qué espero para solucionar el problema o la situación y cuáles serían las consecuencias si esto pasa o no pasa creo que entonces si lo hacemos así de esa manera la conversación termina rápido y con solución y con solución y con una consecuencia que no me va a suceder lo que estoy diciendo que no me gusta que me molesta que me afecta que me duele pero la consecuencia hay que cumplirla claro cúmplan las consecuencias por favor es que si después yo le digo al paciente la próxima vez que tú llegas a estar recién a avisar te lo voy a descontar de tu hora y la próxima vez llegas a estar de esa manera y lo recibo a la completa va a seguir a la avisar ah no va diciendo está lo que está amenazando eso no me suele pasar porque las personas suelen que van a consulta están comprometidas con su progreso y casi siempre es porque pasa algo entonces en esa parte hay que ser un poco flexible y en cuanto a relaciones de pareja también y por ejemplo voy a decir también yo algo personal recientemente o bueno fue como en enero me digo yo a mi pareja a ver no me gusta que dejes el plato cuando terminamos de comer en esta meseta porque se llena de ruido por favor ponlo en el en el preabredor ah ok a ver la próxima vez lo puso en la meseta se llena de ruido que yo hice ya me fue a pelear y me tiré una foto mira mi amor es que se llena de ruido encontré compañeras no de las que tiran fotos mira mi amor es que se llena de ruido que tú crees que pasó no lo volví a dejar ahí porque le demostré que es una realidad lo que está pasando porque a mí no me gusta porque a lo mejor él dirá bueno esto está haciendo un drama pero cuando le mandé la existencia sin pelear tú también te lo dije ayer te lo dejara ahí son cosas diferentes mira mi amor se llena de ruido y ya y ya que tú pones ese ejemplo ya que tú pones ese ejemplo eso sería una autorregulación emocional como ¿cómo nosotros podemos aprender a regular nuestras emociones? cuando hablamos regular nuestras emociones generalmente nos referimos a emociones desagradables porque la cuando estás muy emocionado cuando estás muy feliz generalmente se comparte son cosas muy buenas y no siempre necesitas calmar aunque a veces sí bueno yo te voy a decir que sí yo tuve que aprender a regular la felicidad y eso sí sí yo tuve que aprender pero existe un ejercicio de respiración nosotros le llamamos el 4-8 pero tiene que ser con el diáforo no con el pecho sino con el estómago cuando se dice llanamente hablando contar respirar lo más que puedas cuatro segundos o sea contando cuatro una respiración muy profunda muy grande y luego soltar el aire contando ocho pero vuelvo y digo desde el estómago en llano sin palabras del día atrás cuando la gente no va a entender ¿cómo lo sabemos? tú que eres locutora bueno tenemos que poner la mano en la barriga si cuando respiramos se mueve el pecho no lo estamos haciendo si cuando respiramos se mueve la barriga no estamos haciendo entonces esa respiración síplicamente nos ayuda a calmarnos ya sea porque estamos muy emocionados ya sea porque estamos muy enojados estamos muy nerviosos y tenemos muy miedo o algo o sea esa es una respiración que nos ayuda realmente mucho a calmarnos porque nos ayuda a calmar los batidos del corazón cuando están muy acelerados y generalmente están acelerados en una de esas emociones cuando estamos muy alegres muy enojados muy nerviosos por miedo por ansiedad muy interesante el truco no me lo sabes yo recurría a otros métodos que tal vez me inventé yo pero es muy bueno es muy bueno saberlo porque tienes toda la razón no hay algo más que tenga más efecto en regular que en la respiración inclusive este ejercicio de respiración sirve hasta para relajarte para dormir en las noches para las personas que tienen problemas al dormir María Ángeles todos mis trucos aquí no te importa mis trucos de excepción no te puedes quejar no ellos no se pueden quejar señores contacten a María Ángeles psicóloga de cabecera de Johnny Sedano de overthinking y de todo donde te yo está ella María Ángeles tú nos puedes compartir ejemplos de cómo la inteligencia emocional ha ayudado a tus pacientes a superar desafíos personales o profesionales bueno sí algunos ejemplos pueden ser cuando un paciente me comenta que pudo comentarle a su ex sobre que se sentía muy muy presionado por toda la carga de trabajo que le ponía solamente a él y que no o sea y veía a otros compañeros dentro de la misma oficina que no eran tomados tanto en cuenta para tantas cosas como él de una manera asertiva y que logró su cometido en que la persona se dio cuenta que efectivamente lo estaba cargando de trabajo y pudo distribuir el trabajo mejor con otro paciente donde en este caso sería él reconocer sus capacidades esto era con él mismo él se sentía muy abrumado cuando le tocaba atender a su paciente solo y comenzó a confiar en él mismo en sus capacidades cosas así caballos que tal vez el paciente entiende que son pocos que son pequeños pero son muy importantes porque son parte de su demanda personas que cuando están molestos logran regularse y luego comentarle a su pareja por qué se molestó de una manera más calmada eso es una de las cosas más difíciles realmente porque como lo comenté en una pregunta anterior es muy fácil decirlo y es el tipo de comunicación ideal pero no siempre podemos y me incluyo porque también soy un ser humano entonces muchas veces la emoción nos gana que es lo que queremos lograr que nos nos gane siempre María Ángeles para aquellos que desean mejorar su inteligencia emocional ¿qué tú les recomiendas? ¿cuáles prácticas? ¿cómo podamos empezar a autoconocernos? ¿cómo podamos comenzar a entender cómo funcionan nuestras emociones? Tomando en cuenta y creo que es como muy psíquico lo que voy a decir primero es importante una vez más hago énfasis en reconocer cuáles son las emociones y cómo se sienten porque muchas veces las solemos confundir por ejemplo muchas personas confunden ansiedad con estrés entonces vamos a identificar vamos a investigar un poco cómo se siente cada emoción qué nos hace sentir cada emoción para poder identificar y poner de nuevo luego que conocemos cada emoción qué la provoca ¿por qué estoy triste? ah, porque yo ni venía de mala noticia porque falleció un familiar porque me fue en el examen ok, entonces ¿qué me quiere decir que me fue la ley de ese examen? bueno, que me tengo que preparar mejor para el siguiente que tengo que esforzarnos un poco más hacer énfasis en las cosas que no me aprendí bien para que me vaya mejor entonces vamos a hacer vamos a la obra con esas cosas que nos vienen a decir porque cada emoción viene a decirnos algo es a darnos un reto la tristeza que algo perdieron la ira que algo cruzó nuestros límites el miedo que estamos en peligro y la felicidad pues que algo bueno está pasando en nuestra vida Marian, para mí ha sido todo un honor todo un placer que hayas aceptado esta colaboración en este podcast de verdad que muchísimas gracias por siempre tener esa respuesta positiva a cualquier proyecto a ti por invitarme y tomarme en cuenta esto realmente es un apoyo mutuo de ambas una colaboración de ambas partes a ti por tenerme presente en tus proyectos como profesional así que me hace sentir muy muy feliz y contenta de ser tu amiga de ser tu conocida tu psicóloga todo un honor todo un honor señores yo les aquí les estoy recomendando todo lo que me pertenece básicamente sí la verdad es que muy muy feliz de que me invitaras a tomar parte de tu proyecto siempre será un placer querida comunidad de Overthinkers ha sido un episodio realmente revelador y enriquecedor sobre la inteligencia emocional a través de las palabras sabias de María Ángeles hemos explorado las profundidades de nuestras emociones y hemos aprendido cómo cultivar una mayor comprensión y control sobre él recuerda que el camino hacia un mayor autoconocimiento y un mejor manejo emocional es un viaje continuo a lo largo de nuestras vidas tendremos la oportunidad de aprender crecer y dominar nuestras emociones de nuevo agradezco a María Ángeles Altagracia por su sabiduría y a todos ustedes por acompañarnos en este episodio sigamos explorando reflexionando y creciendo juntos hasta la próxima ¡Gracias!